Música Creo que tiene autonomía con un directorio, una gerencia y los técnicos técnicos Ellos son los que convocan y la licitación Bueno, mire, ahora todo es sospechoso, claro que sí Pero mi viaje a Brasil nada tiene que ver con una relación con los señores de Odebrecht El viaje a Brasil obedece a una visita A la invitación de un organismo internacional Para tener una conferencia con los gobiernos regionales amazónicos de Brasil Gracias por ver el video